El Sevilla Fútbol Club con toda la plantilla que estime conveniente Michel se va a desplazar este miércoles hasta el campo de Gibraltar, hasta Algeciras concretamente, donde va a disputar un partido amistoso para conmemorar los 100 años de historia de un club histórico en la categoría como el Algeciras. Un Algeciras que milita en el grupo décimo de tercera división y que precisamente se enfrentaba hace tan solo unos días al Sevilla C en la ciudad deportiva. Estas imágenes a las que corresponden estas imágenes, valga la redundancia que tienen en sus pantallas. Lo puso complicado entonces el conjunto algeciraño, pero el Sevilla, a pesar de que iba perdiendo 1 a 2 porque remontaba al Algeciras con un tanto local, los de Fermín Galote terminaron imponiéndose por un claro 5 a 2. El marcador, sin duda, será lo de menos el próximo miércoles. Lo demás es que el Sevilla ha sido el club elegido para estar al lado de otro histórico. El gol Algeciras en tan fecha señalada para el conjunto del campo de Gibraltar que ha elegido al mejor club del sur de España para afrontar ese partido que pasará a los anales del club algecireño.